hola cómo estás espero que estés súper bien mi nombre es a mí amy jiménez si sos nuevo en el canal te doy la bienvenida hola qué tal te invito a que te suscribas al canal así no te perdes ninguno de mis vídeos y también te invitaré a que pases por mi otro canal de youtube que es a mí yo no te voy a dejar toda la descripción abajo para que vayas y te suscribas a este canal también que pases por ahí porque es todo sobre bullet journal te gustan esas cosas de dibujar de hacer lettering hacer bullet journals te invito te sugiero que pases que lo mires y si te gusta en el vídeo de hoy hoy tenemos un vídeo de maquillaje es este make up que me hice así que si quieres aprender o ver cómo realicé este maquillaje súper divino es como la que lo realizó quédate ahí y seguir mirando el vídeo bueno vamos a empezar con el maquillaje voy a estar usando la base de maybelline está que se llama aptu no sé qué 24 horas ella supuestamente de buena cobertura muy alta cobertura ya la he usado a esta base pero el tono que me voy a comprar en ese momento era demasiado naranja si quieren ver ese vídeo lo voy a estar dejando por acá arriba seguramente para que vayan a ver la parte hice pruebas de productos nuevos pero primero antes voy a estar poniendo de urban decay me cance me spray también se puede usar como pre base o primer lo uso el ser y me spray como primer y vamos a ver cómo me queda este tono este me parece que es muy claro para mí y señora es muy claro para mí lo que voy a hacer es voy a traer la otra base que tengo y voy a mezclar los colores si podemos atinar mi tono fácil lo que sí es bastante cobertura tiene bastante súper cobertura no no ahí voy a traer voy a traer la otra base para mezclarlo ya aguárdame un segundo si no se vaya y voy a estar usando de tarte tep shape en el tono 35 h lo voy a estar usando como primer o pre base de y para el maquillaje de hoy vamos a estar usando la paleta de anastasia religios de modern y el primer color que voy a agarrar es tempera y voy a estar usando la brocha de morfila rg 18 que es esta de acá que es tipo difuminadora bien fluffy y lo que voy a hacer es pasarlo por todo el párpado móvil para desechar el corrector de maquillaje y vamos a estar usando un fresco y lo que voy a estar haciendo es poniendo tipo de transición en la cuenca y el siguiente color que vamos a usar es love letter que es este de acá con la misma brocha no cambie de brocha y esto lo vamos a pasar de acá para fuera de afuera para adentro del borde y lo vamos a difuminar mezclar con el color de transición que pusimos y lo vamos a ir bajando de a poquito hacia abajo voy a agarrar una difuminadora más y limpia y lo que voy a hacer es tratar de mezclar los dos colores y ahora lo que voy a hacer es agarrar saco apenas el exceso y lo voy a aplicar ahí a toquecitos en el borde no y llego hasta acá hasta la mitad y lo voy bajando hasta el párpado móvil bueno vamos a cambiarlo de paleta y la que voy a estar usando es esta de juda de virtud que es la de certas paleta o paleta paleta y voy a agarrar este de acá que se llama rollo que es bastante oscurito y me gusta y lo voy a poner a toquecitos así en la parte del párpado inferior los colores satinados o los colores con brillo me gusta ponerlo siempre con el dedo o metálico si este es un metálico no satinado porque pime pigmenta mucho mejor de la paleta de anastasia a los letras y lo vuelvo a aplicar para difuminar y voy a estar agarrando de la misma paleta de arrastraciones no perdón de juda este de acá que es twilight con el dedo también y lo voy a poner en el centro para iluminar un poco con una toallita de estas desmaquillantes voy a usar para marcar bien la línea la línea de arrastraciones Voy a hacer el otro ojo Ponerme máscara Máscara de pestaña, no Y volvemos con Para terminar todo el rostro, ok Bueno, volví, dije que me iba a poner las pestañas Pero primero, jeje Luego me hice las cejas, no me puse corrector Así que bueno Vamos a empezar por eso Y después me voy a poner las cejas Para las cejas voy a estar usando este de Brow Bar Uy, no le saqué sexo Me he quedado súper marcadora Bueno Todo se puede arreglar Wow, hace un día que no hago un tutorial de maquillaje Me estoy dando cuenta Oh Marco Llegaste a mi vida volando Hay gente más fanática de la Simpsons Y el siguiente producto vamos a sellar Con la misma marca de Brow Bar Que viene en el kit de cejas Y de paso vamos a peinar un poquito las cejas Para que no nos queden ahí en el lugar Y no se muevan, no se vayan Y etc Pasamos a lo que es El under eyes Vamos a poner un poco de corrector Este de Tarte Vamos a agarrar La bro china By the way Esta es de Boxycharm Ups Esta cagada Esta cagada Esta cagada Pongo un montón Vamos a poner acá Vamos a poner acá Un poco acá Pero que bella niña Pero que bella Pero que bella niña Vamos a hacer contornos Con la paleta De Kenia Ontiveros Que esto me lo gané En un sorteo Si yo también participo De sorteos chicos A mi también me gusta ganar No solamente dar y dar Y dar y dar Y la brochita de Morphe La PK4 Que es esta de aquí Vamos a agarrar la parte del contour La parte en polvo Y vamos a hacer el contouring Esta no es la brocha correcta Pero igual vamos a setear Vamos a sellar Under Eyes Con la misma paleta Porque trae así Esta la parte en cremas Y se la parte en polvos Y la parte en crema No la uso porque se secó Y en una cagada Quedo seco Y no lo puedo usar más Si alguien sabe Cómo desecarlo Que puedo usar Para que lo pueda usar O sea Cada vez que lo use Que le tengo que aplicar Algo No sé la verdad Se me ha secado Y quedo ahí Y no lo puedo usar Se hizo súper pastoso Y bueno ya que estamos Vamos a usar también El highlight De que trae la paleta esta Pero antes que todo Vamos a poner un poquito De sete en spray Amo este sete en spray chicos Es lo mejor Y mi mujer pide lo que volú Que volú Que volú Me cantaban en el club Alguien veía cebollitas Yo veía cebollitas Oh mamita Leni quiere ser vista Espera, espera, espera Demasiado Eh, más de agua Vamos a agarrar una brocha limpia ¿Cómo me quedó? No Súper marcado No Ay que gracioso Como se ve Se ve súper Uh Que glow Mami Voy a estar usando El delineador De Smashbox Que también me vino En la cacheta De Eh Boxycharm Me voy a decirles que Cuando estuve en el corte Para ¿Quién era? Susana Jiménez Jejejeje Cuando estaba En cámara Off O fuera de cámara Me puse un poquito De marrón oscuro De la misma paleta De Anastasia En los bordes Tipo en B Para dar un poquito De profundidad Porque no me gustaba Como que quedaba todo Muy plano Eh Bueno Me lo puse acá Y ahora Bueno Me delineé Y vamos a poner Un poquitillo Vamos a estar usando Mi máscara Pre Que es la de Benefit La de Bad Girl Banga Que ya se está quedando Sí Me tengo que comprar Nueva Porque ya se está secando La diferencia Que hace Un poco De máscara De pestañas No sé por qué De un lado Mis manos No sé por qué No Nunca O sea El rostro No es para nada Asimétrico Pero de este lado Mis cejas Mis pestañas Son súper De este lado Quedan así Real lindos Y este lado Quedan así Como Medias raras No me gustan Y vamos a usar De Hank & Henry La parte de abajo Para Porque este viene doble También me vino En lo que es Boxycharm La parte de abajo Es para O sea Perdón Una de las partes Es para la parte Inferior De las pestañas Vamos a agarrar De Anastasia Peavy Hills De Moonchild El color Purple No sé No Purple no Es muy purple Todo muy purple Tenemos hoy Vamos a ponerle Un pink Un pink Heart 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 Bueno Rosado corazón Más fácil Y vamos a ponerlo En este Wow I love this color I love this color So much Y vamos a agarrar Un labial Vamos a usar De La Vlam Kiss Me Tengo dos tonos No sé cuál Tengo Madrid Y Venice Estos dos Son medio parecidos Pero uno es más oscuro Que el otro ¿Cuál va a quedar bien? Creo que este Vamos a ir con Madrid Y si nos queda feo Lo sacamos Mmm Qué rico ¿Te gusta este color? ¿No te gusta este color? Ahí Es como que me gusta Pero no me gusta a la vez Es como que quedó todo muy Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Vamos a poner otro El otro que es un poquito Más claro Vamos a recibir Ponemos un poquito Y ponemos este arriba No está mal, eh Bueno Sí Este me gusta más El otro Como es muy oscuro Pero está bueno Como lo mezclé Para que quede tipo Delineado abajo Y el otro arriba Más claro Y así es como queda El maquillaje Del día de hoy No sé qué hice hacer Pero me gusta Porque lo hice Hace mucho que no hacía Un maquillaje Me gusta Quise combinar Más o menos Con mi Saquito Buso Suéter ¿Ustedes qué hice? ¿Les gusta el maquillaje? ¿No les gusta el maquillaje? A mí me gustó La verdad Me gustó Resultado final Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó También se pide De darle like Al video De suscribirse al canal Si estás nuevo En el canal De comentarme Abajo Qué es lo que te pareció El maquillaje Coméntame Lo que quieras De dónde sos Obviamente No haters No mala onda En los comentarios Acá queremos Buena pipra Seguime en mis redes sociales Si recreas Este lookete Atiquetame En mis redes sociales Te invito Que pases también En mi otro canal De YouTube Que es Ami Pink Journal Que es Solo Solo De Bullet Journal Compartí el video Con tus amigos Compartí el canal Con tus amigos Con tu familia Con el perro Con tu chongo Con tu vecino Con tu abuela Con el que sea Con tu compañero De el trabajo Así Me ayudas A que esta pequeña familia Siga creciendo Que está creciendo Cada día De a poquito Pero me encanta Porque sigue creciendo No se estanga Sigue creciendo Así que Bueno Nos vemos en la próxima Muchas gracias por estar ahí Los quiero a todos Mua Chau chis Chau chis Chau chis Chau chis Chau chis Chau a todos